Andarás llamando a las puertas del cielo y yo no estaré Como te curé sincero que yo esperaría primero mas morir me olvidé También olvidé repetirte mil veces que paso las noches Pensando en tus brazos buscándote un beso robado a tu aliento También olvidé repetirte mil veces que paso las noches Perdido en los bares buscando morir y volver a verte Y ahora que el tequila ya por fin se está acabando Noto el sabor De tus chiles vida mía saco tu fotografía y a tu ausencia me mató Como pude olvidar repetirte mil veces que paso las noches Pensando en tus brazos buscándote un beso robado a tu aliento Te juro si hay Dios que paso las noches queriendo olvidarte Perdido en los bares buscando morir y volver a verte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!